bueno el paper es hora que me llames ahora es la hora realmente ahora es cuando tengo que comenzar a hacer tus misiones muy buenas a todos chicos soy un y stone gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de grand theft auto 4 ray no me tiene que llamar me tiene que llamar u l paper para hacer la siguiente misión de este juego la siguiente misión de este juego es la misión número 79 la cual vamos a estar haciendo ahorita mismo bueno tengo que regalgar que no grabo vídeos desde el 2 de julio hoy día es si no me equivoco 14 de julio más o menos por ahí estamos 13 14 no estoy muy seguro recién me levanto es por eso que estoy perdido con los días y bueno es la hora que me llame huele paper y ahora que necesito que me llame huele paper no me está llamando no tengo más mensajes vamos a ver el mensaje de paqui mi radio no no paro de darle vueltas al tarro y no entiendo qué coño ha pasado de ahí nos vemos nos hemos estado quedando sin los diamantes sin la chica joder bueno pero bueno ha sido intenso eres un puto a un punto un puto print príncipe ok recién me levanto chicos lo siento si estoy atrás y estoy trabajado si estoy ronco bueno en fin ahora necesito que me llame huele paper y ahora ahora que necesito que me llame no me llama realmente es la llamada que me toca ahora hacer misiones y no me está llamando huele paper yo no sé qué voy a hacer ahí estamos ahí me llama perfecto es lo que necesitaba en esta misión como dice huele paper tenemos que ir a un hospital con un médico y encima estoy yendo para el otro lado fuck a ver vamos a irnos hasta la ubicación de ese creo que es una g que me ha salido en el radar porque estaba viendo antes estaba las cuotas solo así que si esa es la misión que tenemos que ir y si no me equivoco está en la primera ciudad no estoy seguro vamos a ver el mapa de un momento y la misión que me toca si efectivamente está en la primera misión es raro porque a esta altura del juego tenemos tenía tendríamos que hacer misiones en este en esta ciudad como tenemos esta que es como bueno es el símbolo de un asesino y la jota de jimmy pegorino pero bueno todavía no tenemos que hacer esas misiones la que todas las que nos toca ahora es esta misión de gambetti ok no es guerrilla es gambetti ahora ok vamos para allá qué bueno bien está en la primera misión de la primera misión la primera ciudad de el juego ok este nunca había hecho esto de pasarme para este lado con un auto porque como es tan alto esta valla no es posible con los demás autos este es muy alto dimitri no me tiene que llamar no tengo que tener su llamada por ahora así que de ahí ven vemos que nos va a decir en un futuro ahora las misiones de este tipo gambetti que tenemos que hacer ahora que es un anciano que está en un hospital nos va a dar una si no me equivoco tres o cuatro misiones por ahí más o menos como tengo patrulla de policía me dejan pasar qué curioso vale tenemos que hacer las misiones de este tipo gambetti en el hospital y bueno como ya le digo son tres o cuatro misiones y bueno vamos a ver de qué van a tratar estas misiones recuerden que yo he jugado este juego una sola vez y en esta altura de juego estoy jugando improvisado no me llames dimitri no es la hora todavía y bueno estoy jugando improvisado y realmente no me acuerdo lo que va a pasar si lo ha jugado pero no estoy jugando improvisado porque no me acuerdo este juego me lo había acabado son como tres como dos o tres años más o menos y realmente hace bastante tiempo que no lo juego completo no si lo estoy jugando ya de hace un tiempo grabando acá obviamente vale estamos llegando al hospital que es por acá ya alguien hay el punto de la misión y bueno vamos a comenzar de una vez con la misión número 79 del juego vamos a parar acá y vamos a entrar en la siguiente misión del juego a una valla en la misión número 79 en torres vale entramos no era grave y no no gambetti en la misión número 80 y y y y y y y y y Hehehe. Mi placer. Los hombres están tan desgraciados. Algunos hombres? Todas las personas. Incluso tú, incluso yo, un viejo, que están frente al final. Y yo todavía me preocupo. Me preocupo cómo veo. Me preocupo que cuando me llené, la bella madre tiene que limpiarlo. Es ridículo. Sí, bueno... ¿sabes? Y me preocupo de mi legado. Me he quedado muy difícil para este tipo de trabajo. Y ahora, unos russos aficionados, se van a marchar y tomar en cuatro fracas. Mi familia ha ido por 50 años. ¿Quieres decir 50 años? De que estés llorando la ciudad secundaria? Puede finalmente llegar a un fin. Sí. No. 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 Canción. de final. Ya estoy como el viejo. A ver. Estas misiones, ya como son las últimas, pueden tornarse un poco más complicadas. Por el mismo hecho que estamos ya cerca del fin, cerca del fin de GTA IV. Recorremos, voy a abrir un poco el mapa para ver dónde queda. No está tan lejos. Recalemos que estamos en la misión número 79. Este juego, si no me equivoco, tiene 88, 89, 90 misiones aproximadamente. Más o menos tiene unas 90 misiones. Realmente no es mucho. Hoy día no creo que pueda terminar todas las misiones. Realmente no estoy muy seguro. Tengo dos horas más o menos para grabar, pero no me va. No creo que me alcance el tiempo para terminar todo. Vale, hay una neblina asquerosa en la pantalla que me está tapando toda la visión. Y bueno, por suerte no me consume tanto FPS. No me da mucho lag, por así decirlo. Así que bueno, es pasable. Cosa que es curioso, eso quería decir. Que no me han aparecido taxis en el camino. Quería un taxi para llegar hasta este lugar. Más que nada hasta el objetivo de la misión. Y de ahí, bueno, hasta acá, ¿no? Terminal. Ah, ya. Este es el terminal. Vale. No estoy seguro si tengo que agarrar esos autos. ¿O qué? Voy a bajar el auto. Porque no estoy seguro que es lo que tengo que hacer. Voy a sacar un arma, por si acaso. Aunque no creo. Ya, creo que mi auto es este del medio, ¿no? Ah, ya. Yo estaba del otro lado del auto, ¿eh? Ya. Ok. Métete en el coche, ¿vale? Recoge a Buddy Jefferson. Ah, ya. El que entró el auto, ok. Tenemos que hacer una misión. Esta es una misión muy parecida a una de Getlas Andreas, que teníamos que llevar los autos así, uno entre medio del otro. Sí, es muy parecida. Qué nostalgia. Vale. Creo que con espacio, no. No era con espacio. No, espacio no. Block Maju, quise decirlo. Para mirar atrás. Bueno, pero acá no creo que, creo que no tengo para mirar atrás. Ya, lo va a hacer. Ok. Vale, vale. Tengo que ir despacio acá. ¿Cómo va a quitar la barrera? Pistolita. Qué estúpido. ¿En serio te dejas matar así? Oh, joder. Se armó la grande. A ver, esto. Vale, vale, vale. Hay otro más. Ah, ya está. Vale. Ahí vamos. Eh, faltan. Oh, sí. Hay muchos acá, ¿eh? Hay muchos. ¿Por qué hay uno en frente mío? Ahí arriba, ahí a la izquierda. A ver. ¿Al otro lado? Vale, ahí. Y hay otro arriba, dice. Vale. Hay francotiradores. Joder. Desengánchate, Nico. Nico, no me hagas las cojueces. Casi le disparo y este es un aliado, creo. Me ha disparado. Miren ahí cómo se le ve el ojo, miren. What the fuck? He visto el ojo de Nico. Eh, ¿dónde está? Ah. Ya, uno menos. Y hay otro que está allá en la pared. En la esquinita. Ha regalado. A ver, hermano. Sale de escondite. Cabrón. En serio, se me terminó el arma. Dios. Muy, muy desconcentrado. Me han sacado mucha vida. Eh, ¿dónde están los enemigos? Que no los veo. Carajo. Estoy perdido. No veo a los enemigos. Me han salido cuatro más de la nada y habían dos cuando me vine para este lado. A ver. Parecita. Ya. Ok, uno menos. Supuestamente hay otro acá. No estoy seguro si en la calle o arriba. Mira, está acá. Esto sea, Nico. Ya. Lo traje en el auto. Que no creo que lo mate así nomás Ya, creo que quedan dos más según el radar Que no los estoy viendo Voy a alejarme un poco Y voy a sacar el francotirador Un poco nomás Porque si no Por ahí me falla la misión, andas a ver Y me quedan horribles Ya, ahí están los enemigos, miren Ahí Y ahí, perfecto Has perdido a Bobby Jefferson, vuelve por él, ok Claro, voy a quedar atrás No lo he perdido, el tipo se quedó acá cubierto Y hizo bien, en serio Ya, vamos a agarrar ese paquete de vida que me han regalado Y nos vamos Ahora para otro lado Vamos con Bobby Vamos a agarrar las armas Porque me he quedado con poca munición realmente No sé si habrá más armas por acá Aunque creo que no Porque, ah, si hay un Ok Hay balitas Y creo que no hay más, ¿no? Allá hay más munición Vale Despista a los perseguidores No me jodas Yo acá ando Dando Dando vueltas como un cojugo Y me salen más enemigos Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Están cagados Tengo que despistarlo Así que vamos Nos vamos por culo Nos vamos la mierda En serio Chao A ver Si esta calle recto Me va a sacar Y me va a dejar De estos pendejos Ya, acá se va a acabar La ruta Va a terminar en una Sí, en una autopista Así que nos vamos por acá Y esta también es recta Así que vamos a ver Cuánto más nos podemos despistar De estos juegones Ya está Uno menos A ver, a ver este Ya está Ya voy Ya funciono a un lugar seguro Vale, listo Se acabó Me iba a escapar Pero como No sé Se vienen regalados Vienen así puesto atrás mío Y bueno Y bueno A la mierda Prefiero quitarme Los de camino Antes de estar sufriendo Y estar escapando De estos cojudos Porque a veces es así No los matas Si les juego Te caga Vale Estamos llegando A esta parte Que parece No sé Una No sé Que sería esto Realmente Vale Paramos acá Si puede ser Ya y eso Creo que fue la misión Realmente no fue tan complicado No fue nada difícil Realmente Y ya Esa es la misión Se acabó Se acabó La misión Número 79 Del juego Perfecto Bueno Si me salgo por ahí Quizás Me salen Estrellas policiales Y se me cagan Vamos a salir Normal Vamos a salir Sin chocar A nadie Despacito Ya Ya está Nos vemos luego Y en la próxima misión Vamos a estar haciendo Más misiones Para este tipo Graveli Yo le dije Gambetti al comienzo No sé por qué Le dije Gambetti Pero bueno Es que en realidad Si es Gambetti Miren ¿Por qué dice Graveli En la llamada? No sé De ahí Los veremos Veremos El siguiente La siguiente misión Este tipo En el próximo video Ya en el próximo video Va a ser la misión Número 80 Así que nada Voy a guardar la partida Ahora Y ya me voy despidiendo Porque ya tengo que cortar Y bueno Grabar la siguiente misión Ahora en un ratito Así que nada Espero que les haya gustado Este video Esta misión Y nos veremos En la siguiente misión Número 80 De Grand Theft Auto 4 Wow Este juego ya se acerca A su final Y bueno Se acaba Todo se acaba Chicos En esta vida Así que nada Espero que les haya gustado Y nos veremos Y nos veremos En el próximo video De Grand Theft Auto 4 Recuerden En la descripción De cada video Siempre tienen Todos los enlaces En mis redes sociales Tanto mi Facebook Personal Mi fanpage de Facebook Mi Twitter Mi Discord Mi Steam Mi Origin Si ustedes me quieren agregar Siguiendo conmigo Y recuerden Dejar sus likes Y suscríbanse Y activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que suban en el canal Ok Yo lo dejo acá Y nos veremos En el próximo video De Grand Theft Auto 4 Chao chicos Los quiero mucho Un abrazo a todos Y nos veremos Cuando sea el momento Adiós No me llames Dimitri Por favor No